Y esto es Luis Coronel Desde el día en que te conocí Se llenó mi vida de ilusiones Desde aquel momento en que te vi Tengo ganas de quererte Tengo ganas de abrazarte Tu boca me hipnotiza Tus ojos me hipnotizan De todo lo que tú me pidas yo te lo daré Tu cuerpo me hipnotiza Tus manos me hipnotizan Cuando me miras y cuando te ríes también Tu boca me hipnotiza Y ahora sabes que mi amor por ti Es como un fuego que me está quemando Ahora que te tengo junto a mí Tengo ganas de quererte Tengo ganas de abrazarte Tu boca me hipnotiza Tus ojos me hipnotizan De todo lo que tú me pidas yo te lo daré Tu cuerpo me hipnotizan Tu cuerpo me hipnotiza Tus manos me hipnotizan Cuando me miras y cuando te ríes también Tu boca me hipnotizan Tu boca me hipnotizan Tus ojos me hipnotizan De todo lo que tú me pidas yo te lo daré Tu cuerpo me hipnotizan Tus manos me hipnotizan Cuando me miras y cuando te ríes también Tu boca me hipnotizan Tu boca me hipnotizan Tu boca me hipnotizan ��고